¡Hey! También por ahí, a ver a los ciudadanos de allá que me visitan, de la corona del círculo de mayo, ¡me dañó! Se ve bien chévere, ¡no que sí! Y hay que bailar y hay que beber, porque hay que beber, se ve, el que no va bien. Así que, pasamos con un chaval por ahí, compadre, con el que tenemos... ¡Vamos a los músicos del corazón original! ¡Estancias sociales, ¡companles! ¡Van a contar las naciones de su señor! ¡El perfecto no lo haría en el fondo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.